bienvenidos a un flash informativo más sección en donde te contamos las noticias más relevantes que van de la semana te recuerdo que esta sección sale cada martes y viernes para mantenerte al tanto de todo lo que pasa a lo largo de la semana y en esta ocasión hablaremos un poquito de la estafa que está haciendo abandono el título de blue box del cual sólo hemos recibido decepciones también un pequeño resumen del indie direct de nintendo así como la sorpresa que es tres gta muy queridos que están por llegar a casi todas las plataformas remasterizados todo esto y mucho más en este tu flash informativo de noticias te recuerdo que yo soy soul y si te gusta este tipo de contenido ya sabes que puedes apoyarlo suscribiéndote dejando tu poderoso like y ayudando a compartir para que llegue a más gente y ahora sí vamos con ese flash informativo y como te lo prometí comenzamos con la polémica que está haciendo el título de abandones de playstation 5 y es que estos bandidos desde el día 10 de agosto prometían el cielo y las estrellas con el primer tráiler interactivo desde una app que corría el motor del juego y pues primera mentira mis amigos un supuesto error que hizo que se retrasara la salida de este actualización aplicación lo que ellos llamaban de todas las faneras imposibles que encontraban pero todo bien hasta ahí añadiendo que el juego trae un hype a su alrededor porque según los rumores está siendo dirigido por kojima y pinta a ser un silent hill cosa que ellos mismos han desmentido pero la gente encuentra indicios y así y pues para mí yo creo que va a ser un golpe muy duro para todos esos fans que piensan que va a ser eso a lo mejor en su momento se van a decepcionar así que pues solamente resta esperar un día después del que pasó esto el 11 de agosto de igual manera por mensajes de twitter comentaron que tenían un problema con la app que les impedía lanzar de manera correcta y que tenían que solucionar cosa que desanimó a muchos ya que pudieron evitarse todo esto yo creo que poniendo un tráiler a full resolución en youtube pero bueno ellos quisieron hacerse los chulos y no les salió nada bien hasta ahora verdad porque se supone que esta aplicación iba a correr como un tráiler interactivo que no iba a estar a gran resolución por obviamente estar dentro de una app pero que corría dentro de lo que era el motor de juego bueno todo bien hasta ahí para el siguiente día ya te estoy hablando del 12 de agosto el día 3 de las mentiras de estas personas de nuevo volvieron a salir a twitter diciendo que habían tenido un error gráfico que no podían lanzarlo así pues como te puedes imaginar significó un retraso más a estas alturas ya los fans estaban fúricos porque déjame te cuento que es una empresa la cual ya tiene una trayectoria muy marcadita de hacer este tipo de cosas y acabar cancelando los proyectos o llevarnos a la misma nada o incluso llegar a hacer porquerías de tamaño magistral pues bien llegó el cuarto día para este día ya comentaron que la actualización en la app ya estaba disponible desde la play 5 todo el mundo con la emoción a tope y empezaron a volar comentarios cerca de dos minutos después de haber publicado la actualización y por qué vas a decir pues da la casualidad que mostraron el vídeo que días antes ellos mismos habían mostrado pero corriendo desde la app prometiendo más trailers futuros yo creo que para esto mejor no muestres nada los fans esperaban pues la verdad incluso más incluso medios de comunicación los destruyeron con las críticas y no es para menos que venir engañando al usuario con esto aunque aquí la pregunta es sony por qué no intervino pero bueno así una pequeña parte de esta historia de un juego que solamente se está agarrando de la fama de otros en este caso de kojima o del nombre de silent hill que seguramente no va a ser nada de eso y que acabará siendo uno del montón que por cierto si no te enteraste el tráiler del dichoso tráiler que duró cuatro días en salir duraba algo así como cinco o diez segundos y te lo voy a estar dejando al final de todo esto tú te enteraste de todo este despapalle o te vienes enterando aquí conmigo si tienes alguna opinión o algo que se me haya pasado a mí coméntamelo ahí en la cajita de comentarios y lo discutimos plaves esos bastardos me mintieron y bueno ya dejando un poquito el mal sabor de boca de blue balls nos vamos con algo impresionante y es que kotaku asegura que hay tres remasterizaciones de gta así como lo oyes tres juegos remasterizados que según comentan será algo híbrido entre gráficos mejorados y conservar la esencia de los anteriores y los títulos que vendrían en este pack son el mítico gta 3 gta by city y el increíble san andreas todo esto de la mano de rockstar dundee antes conocidos como rufián games estos títulos no tendrías que esperar mucho para tenerlos ya que llegarán antes de terminar este año y llegarán prácticamente a todos los sitios desde play 4 play 5 xbox one series x s switch pc stadia y hasta móviles aunque déjame decirte que para pcs y móviles está previsto para el año 2022 sin duda alguna una sorpresa más que agradable para los fans de esta saga y volver a traer a la vida estas más que memorables entregas de títulos de culto y también se están dando detalles de una supuesta entrega de red dead redemption uno que de igual manera sería para todas las consolas aunque según dicen esto dependerá del volumen de ventas de las remasterizaciones y según las filtraciones de insiders de mucho peso y mucho calibre según esto red dead ya es un hecho que llegaría también sólo que se agarran de ese de esa varita para poder llamarlo de alguna manera por decir el escalón de decir si yo te vendo te doy algo más y pues la verdad para qué nos hacemos tontos esto ya está vendido porque yo le auguro un éxito brutal a esta compilación de tres remakes y la verdad a lo mejor nadie pidió pero todo el mundo necesita en las venas ya mismo tú te los vas a comprar en qué plataforma los jugarías cuéntamelo en los comentarios de mi parte yo creo que de inicio media por switch y después a lo mejor obtendría la de pc también volvamos con la de cada semana y es que si quieres juegos gratis o probar algún jueguillo pues te voy a hacer un resumen de todo lo que puedes probar en estos días entre el 13 y el 16 de agosto de este año o bien algunos te los puedes quedar incluso también todo esto en una sola notita así que mírate este vídeo varias veces para que puedas anotarlos con calma comenzamos con las probaditas y es que puedes añadir y probar frost punk en steam hasta el 16 de agosto con motivo de la salida de frost punk 2 y así te gusta te lo puedes llevar con un 70 por ciento de descuento continuamos con uno gratis y éste viene de parte de epic game store ya nos tiene acostumbrados al jueguito gratis no y en esta ocasión es rebel galaxy pudiendo reclamarlo totalmente gratis hasta el 19 de agosto y quedártelo para siempre otras dos probaditas para que no te me atragantes son puke y rainbow six six ambos hasta el 16 de agosto puke y lo puedes canjear desde steam y rainbow six six desde la página de ubisoft para play 4 play 5 pc o estadio te dejaré un link directo aquí abajito en la descripción y una probadita más que si no lo has probado ve a descargarlo ya mismo pero corrale loco y es back for blood una beta abierta que ya está disponible hasta el 16 de agosto que yo ya la probé desde los primeros días de que fue por ahí del 9 10 de agosto y te puedo decir que es un muy buen juego a lo mejor lo comparan con let for the pero déjame decirte que tiene su toque especial la verdad muy bueno y se encuentra disponible en todas las plataformas y otra vez nos regresamos a los gratis esos que te quedas y que son para ti y es que si eres de los pocos de esos increíbles entes que no cuentan con witcher 1 o syndicate te cuento que están disponibles para su descarga desde el launcher de gog así que corre y descarga los porque son juegos clásicos que no te puedes perder y termino con comentarte que si bien éste aún no está disponible lo estará a partir del 19 de agosto en epic game store y es yoka leili el sucesor espiritual de banjo kazooie título que si eres fan no estaría mal darle una oportunidad de probarlo y como ya se está haciendo costumbre con estas últimas semanas blizzard está encharcada en dimes y diretes más que marcados y en esta ocasión se trata del director de diablo 4 y algunos más y es que varios veteranos de blizzard han abandonado el estudio esta semana se trata de luis barriga el director de diablo 4 jesse mccree uno de los diseñadores jefe de este mismo juego y jonathan lee craft diseñador de world of warcraft la información fue publicada inicialmente por kotaku y activision blizzard ha confirmado la noticia asegurando que tiene muchos desarrolladores con talento y los nuevos líderes ya han sido asignados para desarrollar increíbles experiencias y avanzar asegurando un entorno seguro y productivo para todos los cambios llegan con toda la polémica de toxicidad y acoso en la compañía demandas y amenazas de boicot la verdad un caos que si bien en ningún momento blizzard hace menciona que tengan que ver con el actual problema está más que sabido que por algo ahí debe de andar no ya que estas personas anteriormente habían tenido problemas de este tipo y pues hasta este día los alcanzó una lástima porque hay tanto que escarbar en blizzard y pues la verdad esperemos que todo al final resulte bien el entorno de trabajo se vuelve un poquito más agradable y llevadero y no vaya a llevar a esta compañía a un descalabro monumental y hace un par de días tuvimos un indie war por parte de nintendo el cual te resumirá a continuación lo más rápido que pueda así que para aire oye tranquilo viejo team reptile mostró bomb rush cyberpunk en switch un videojuego inspirado en jetzer rider cuyo lanzamiento se produciría a lo largo del 2022 como una exclusiva temporal toem juego de aventuras fotográficas en dioramas para otoño del 2021 y por fin loop giro aterriza en switch el roguelite con gestión de mazos que se volvió un hit llega a la híbrida a finales de este mismo año es war juego de rol acción puzles y exploración llegará a switch el 16 de septiembre como exclusiva temporal action verse 2 necrobarista toque final y otros indies disponibles desde hoy en switch así como eastlander console edition garden story curious expedition 2 slime rancher portable edition y boyfair dungeons todos estos disponibles ya mismo así que puedes ir a visitar la store de nintendo desde ya y por último la cerecita del pastel metal slug tactics que a lo que vi me gustó muchísimo teniendo un parecido pues más que razonable hacia la saga advanced war pero con un toquecito de la saga que lo caracteriza a metal slug no que nos promete un lanzamiento para 2022 y este mis amigos fue el resumen de este indie war de todo lo mostrado algo te interesó a mí personalmente action verse y metal slug si tienes alguno que te haya gustado a ti déjamelo ahí en los comentarios y ahora sí vamos con esos mini flash informativos secciones donde te cuento algunas notitas pues rapiditas pero no menos importantes y comenzamos con espelunky 1 y 2 traerá sus juegos a switch el 26 de agosto estos títulos se preparan para la llegada a la consola híbrida este mismo mes shelter 2 llevará su gestión y estrategia post nuclear al pc el 21 de septiembre la secuela de gestión de unicov studios distribuido por team 17 llegará a steam el próximo mes con un renovado apartado artístico y profundizando el combate y las facciones age of empire 2 definitive edition recibirá su segundo dlc town of the dukes con tres nuevas campañas y dos civilizaciones nuevas la remasterización del juego publicado por allá de 1999 continúa ampliándose con el amanecer de los duques y bandai namco ha anunciado que tales of arise contará con una demo para play 5 xbox xx s play 4 y one el próximo miércoles 18 de agosto y la notita triste ya para mí me rompe el corazón loco y es que life is strange remastered collection se retrasa hasta el 2022 debido a lo que es ya lo saben todos no la pandemia desde el equipo de desarrollo han explicado que han tenido dificultades para poder trabajar en esta colección remasterizada de life is strange que llegará el año que viene a consolas y pc asimismo también la versión de switch de life is strange true color se va a retrasar pero esta saldrá según todavía este año según deck nine games comunican el retraso en la versión de switch junto a su nuevo dlc la tristeza porque yo le quería jugar en switch pero pues ni modo a lo mejor hay que tener que esperar un poquito más y cap con sigue cosechando mucho éxito y es que recién evil 7 se encuentra cerca de los 10 millones de ventas y monster hunter rise supera la ya los 7.3 cap con actualizado la lista de sus juegos que han vendido más de un millón de unidades a la fecha del 30 de junio con nuevas entradas destacables como recién evil 8 y recién evil revelation collection para switch y la notita curiosa que no podía faltar pregoit libera varios carteles inspirados en super mario 64 gta doom y algunas otras sagas la nueva comedia protagonizada por ryan reynolds y producida por 20th century fox revelan nuevos pósteres promocionales basados en sagas como street fighter animal crossing my cramp o file guns también lo personal ya me entró la espinita de verla y a ti y con esto damos por terminado este flash informativo que te parecieron todas estas notitas con esto ya estás más que informado de todo lo que pasó hasta hoy en el mundo de los videojuegos te recuerdo que si te gustó este contenido puedes apoyarlo suscribiéndote dejando tu like y compartiendo para que más gente lo vea yo soy soul y por esta ocasión me despido hasta el próximo martes nos vemos gente bonita chao chao chau 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 ch